Descienda del vehículo de manera cuidadosa, lo vengo siguiendo desde hace dos kilómetros, ya ha cometido más de 37 infracciones, no trae luces traseras ni cinturón de seguridad, dejó caer un cadáver hace como dos, tres cuadritas, trae más de 50 kilos de cocaína y desde aquí vuelo como a mezcal. No oficial, a ver, a ver, a ver, vamos tranquilo. Teniente, dígame teniente. Teniente, perdón, a ver, miren, yo soy productor de Comedy Central, le gustaría tener su propia serie. Ah, claro, claro, a ver, platíquenme más, ¿de cuáles episodios estamos hablando? Su teniente. Es harina.